Jimmy Morales ha asumido como presidente de Guatemala en medio de manifestaciones y protestas ciudadanas que demandan al nuevo mandatario gobernar en beneficio de las mayorías y evitar relacionarse con los sectores de poder tradicionales en esa nación centroamericana. Con manifestaciones y marchas recibieron colectivos sociales la investidura del presidente Jimmy Morales en Guatemala, el cual recibe un país que aún vive los efectos de la convulsión política del 2015. Por ello, los ciudadanos demandaron principalmente que el nuevo gobierno no incurra en actos de corrupción. Transparencia, coherencia, sobre todo que sea digno de portar el nombre de presidente. La verdad es algo que realmente yo no le creo, ¿verdad? Es algo que realmente esta generación está cansada. Otra de las demandas hacia el recién investido jefe de Estado es que gobierne con independencia y no bajo las directrices de los sectores empresariales y sobre todo desvincularse de militares retirados, que son parte de la dirigencia del partido político con el cual Morales ganó la presidencia. Pues que recuerde que el pueblo estamos presente, estamos alerta y estamos pendientes de cada acto que realice tanto él como su gabinete, que no vamos a permitir que militares genocidas regresen al poder nunca más. La algarabía de las movilizaciones distó mucho de los escenarios en donde se desarrolló la toma de posesión, los cuales fueron tomados por las fuerzas de seguridad pública, convirtiéndose así en un acto alejado de la población. Pese a ello, el presidente Jimmy Morales instó a la unidad del país. Un saludo a toda Guatemala y un saludo para que todos nos unamos y por supuesto que Dios bendiga a Guatemala. Yo soy feliz, agradecido y comprometido. Un mensaje más alto, a toda la población guatemalteca, un saludo muy cordial, que Dios les bendiga y muchas gracias por estar acá con nosotros. Así pues, Jimmy Morales se convierte en el décimo presidente del país desde que se inició la era democrática en 1986, con la expectativa ciudadana sobre la resolución de históricos problemas que han aquejado a esta nación centroamericana. Mario Rosales, Telesur, Ciudad de Guatemala. ¡Suscríbete al canal!